Y en cabina, DJ Isaac Colectivo, lunáticos del flow Y la música que tus oídos quieren escuchar Esta es una historia que le pasó al tono mío que me dijo que la corzara Quiero que escuches esto Listen, cuando se me jodió Con una prepa rock, oh shit El día se me dañó El condón se me jodió Con una prepa rock, oh shit El día se me dañó Y yo estaba con una tipa que ni me gustaba Yo le zapateo mientras me la jalaba La quería grabar pero no se dejaba, no se dejaba Y ahí fue, que empezó mi pasadilla El condón se me jodió y ella tenía la orilla Me piqué sin todo el cuento y me metí en una camilla Y pa' lo explicar pa' la noche Claro que sí, DJ Isaac Con una prepa rock, oh shit El día se me dañó, el condón se me jodió La me que yo ping, 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 ping ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!